Ella es Elby, con esto que dice, así después de Elby tenemos a Nini, a Jorge, Laura, Daisy y a Gaby. Primero el saludo a todos los amigos de Corea de Tijuana, Baja California. Música Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Precio bailar en las jardinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. De todas las hembras que te amaron y luego te dejaron querido el corazón. Comprendo, no tienes duda culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, te juró no volver. Música Fue besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Comprendo, no tienes la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Un hombre que en tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Música Fue besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música Música